Ana Lía, contanos un poquito, ahora sí respirando después de esta conferencia, contanos un poquito cómo fue este papel que interpretás acá en La Sabiduría. Bueno, mi personaje se llama Luz y forma parte de este trío de amigas que se van a pasar un fin de semana al campo. Diría que hay algo un poco estereotipado en los personajes, pero dentro de los tonos de los personajes, yo diría que mi personaje al principio es el más relajado, no sé si el más relajado, pero si querés incluso la más superficial de las tres. Y eso me parecía que estaba bueno también, que tiene algo liviano dentro de todo y que hay algo de la experiencia traumática que vive en el campo que es lo que de alguna manera le hace entender a la fuerza cosas, y la oscurece de alguna manera. Pero sí, me parece que hay algo donde también trabajamos muy las tres, durante todo el comienzo de la película hay algo muy de las tres todo el tiempo juntas. Una pregunta que te hago ahora, que ya que te veo acá, ¿lo del mechón estaba dentro del guión o lo pusiste vos parte? Mirá, lo del mechón justo, me empezó a salir el mechón, que ahora está crecidísimo a full, no sé, un mes, dos meses antes de la película, nunca había tenido y de repente me empezó a salir el mechón. Y me iba a teñir y se me ocurrió que era algo que estaba bueno para el personaje. Y lo hablamos con Edu, no sé qué quedó en la peli, porque no la vi terminada, pero había algo donde se trabajó eso en el sentido de que fue una propuesta que yo le hice a Edu y él la tomó enseguida, como todo, tomó todo Edu lo que le producimos, que tenía que ver con que mi personaje estaba preocupada por su edad, por el tiempo, también yo soy más grande que las chicas, entonces había algo donde para mí estaba bueno como contar algo de lo femenino también, como del peso de los mandatos sobre lo femenino también. Y que entonces había algo donde yo estaba con un vínculo que no era del todo feliz con un novio, pero estaba fantaseando con la idea de casarme, simplemente por una cuestión de edad, como de mandato social. Y me parecía que lo del mechón venía bien como algo que ella oculta al principio, de hecho dice, me pasó ayer, como que ella lo lee como un signo, y que en todo el final de la película, a propósito, todo el final de la película ella está con el mechón, como si el mechón se desplegara, ya no tuviera nada que ocultar, ya lo único que puede hacer es defenderse, como una cuestión reactiva casi ante la violencia. Y ya me quedó el mechón, para siempre. Bueno, una de las cosas que más chocan en la película y que lo hace a uno salir, cuando salga la gente del cine, seguramente reflexionar y pensar, es la participación que tuviste con Diego de parte de la violación. Aparte de esa escena en concreto, ¿hubo algunas otras escenas que te hicieron también así, dar un vuelco, reflexionar, no sé? Bueno, algo que decía Edu antes es que habíamos hablado mucho de la escena de la comisaría con Palomino, que es como una segunda violación, ¿no? Se filmó antes de la escena de la violación, por una cuestión de plan de rodaje, pero ya había algo ahí, me parece que era una escena que es interesante, que estuvo buena de actuar, y que también, digamos, fue algo muy... que charlamos antes, como de la violencia institucional, ¿no? Que me parece que también, que el lugar donde debería haber contención, termina siendo violento. De hecho, fue una pena que había un personaje que salió también por una cuestión de tiempo y de presupuesto, que es que había un momento de una mujer, como... creo que era como una médica, que también era una situación bastante violenta, lo cual también me parecía que estaba buena, pero finalmente no se llegó a filmar directamente. Pero me parece que la violencia también la ejercen las mujeres, la ejercemos las mujeres muchas veces, ¿no? Bueno, la película tiene toda una temática. ¿Dónde te encuentra ahora, en este momento, esta película y esta temática? Yo creo que hubo un avance muy grande, más que mío personal, digo, también como de las mujeres en general, ¿no? Me parece que... Sí, que hubo un... Sobre todo un cambio con respecto a la conciencia, ¿no? Creo que hay algo de la conciencia de género que está más instalado y que se está trabajando y que cada vez... Esperemos también que las nuevas generaciones vengan ya con eso más desarmado, con una conciencia más clara o también más desarmado, me refiero a los varones futuros, ¿no? Bueno, en esta película tenemos como actriz, teatro, directora de teatro, en algún momento directora de cine, quizás. Sí, pronto, estoy en eso, sí. Sí, estoy trabajando en el guión de una película que va a producir Diego Dukoski, que es una versión de un libro de Tamara Kamenzain, que se llama El libro de Tamara. Y estoy trabajando en el guión y la idea es filmar, si lo logramos, el año que viene. En algún momento, sí, los subsidios y estas cosas. Exactamente, sí, sí, todo mejora. Bueno, felicitaciones, nada más que invitar a la gente a que vaya a partir del 21 de noviembre y disfrute de La Sabiduría, creo, no, 14. 14 de noviembre. Desde el 14 de noviembre, La Sabiduría. Felicitaciones. Gracias. Gracias.